A eso de las 12 y media de la mañana llegaban a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde van a coger, donde han cogido ese vuelo a la 1 y 20, de nuevo todos los internacionales. En total hemos dicho que son 28 los futbolistas convocados, 3 porteros, Casillas, Diego López, Jesús y Tomás Mejías, 4 porteros, no viaja Antonio Adán, ojo, esa es una de las noticias, defensas viajan Barán, Pepe, Ramos, Coentrao, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho Casado y Mateo. También en el centro del campo destacar el viaje de Kedira, de Kaká, de Ozil, Xabi Alonso, Modric, Di María, Illa Arramendi, Isco, Casemiro, Ixerichef, y los hombres de ataque, Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata y Gesé.